Hola, hola mi gente bonita. Ya sé que muchos quieren esta receta, por eso aquí se las comparto paso a paso y sin secretos. Vamos a realizar este procedimiento en tres fases teniendo en cuenta la regla de los tres días para la elaboración de tortas decoradas. Iniciamos preparando la confitura de frutos rojos. En esta oportunidad utilicé fresas, moras y cerezas al marrasquino ya que aquí es difícil conseguir las cerezas naturales. La selección de la fruta es al gusto ya que también pueden utilizar arándanos, frambuesa u otro fruto rojo de su preferencia. La preparación consiste en picar en trocitos pequeños la fresa, agregar la mora, la cereza al marrasquino también picada en trocitos, mezclarlas con el azúcar y llevar a cocción a fuego medio controlando que no se nos queme. Para esto debemos estar mezclando con frecuencia. La confitura debe reducir al punto de quedar espesita y que ya no se observen trozos grandes de fruta. En este punto ya podemos retirar del fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego reservamos en un recipiente bien sellado y llevamos a refrigeración o congelación hasta el momento de utilizar. Este mismo día mientras la confitura está en reposo vamos a preparar la torta húmeda de vainilla. Iniciamos colocando en el tazón la mantequilla, el aceite, el azúcar y las esencias. Luego llevamos a batir a velocidad media alta haciendo uso del accesorio de globo de nuestra batidora. Debemos tener en cuenta que ocasionalmente debemos detener la batidora para limpiar las paredes del bowl y asegurarnos que la mantequilla y todos los ingredientes se integren correctamente. Mientras realizamos este cremado inicial podemos batir los huevos en otro recipiente pero esto es totalmente opcional. Si no contamos con dos batidoras podemos primero hacer el cremado y luego lavar muy bien la batidora para continuar con el batido de los huevos. Cuando esté listo el cremado inicial y observemos una mezcla más blanca y homogénea podemos empezar a incorporar los huevos que deben estar previamente batidos al punto de haber triplicado su volumen. Este paso requiere mucha paciencia porque debemos hacerlo poco a poco de manera pausada para evitar que se nos corte nuestro batido. Aquí debemos incorporar a manera de hilito los huevos que ya tenemos batidos y debemos hacer unas pausas para verificar con la espátula que la mezcla se esté realizando correctamente. Al comienzo vamos a notar que se corta la mezcla pero sólo es cuestión de batir un poco más. Cuando este batido tenga consistencia como de mayonesa ya podemos empezar a incorporar los ingredientes secos. Antes de hacerlo debemos unir la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal. Mezclamos muy bien estos ingredientes y reservamos. En este paso debemos agregar el vinagre a la leche y también lo reservamos a un ladito. Ahora sí vamos a incorporar los ingredientes secos pasando por un colador o tamiz pero esto lo vamos a hacer en tres partes y con la ayuda del mismo globo de la batidora vamos a integrar con movimientos suaves y envolventes. Cuando esta primer parte de ingredientes secos se haya integrado vamos a agregar la mitad de la leche con vinagre. Continuamos mezclando y así vamos intercalando una parte de ingredientes secos con una parte de la leche, siempre teniendo en cuenta que se inicia y se finaliza con ingredientes secos. Finalmente con la ayuda de la batidora vamos a mezclar durante 15 segundos a velocidad alta, esto con la finalidad de descartar cualquier grumo y que la mezcla quede cremosa. En este momento debemos encender el horno y precalentarlo a 170 grados celsius. Luego colocamos la mezcla en los moldes que deben tener el fondo cubierto con papel parafinado o teflón. Yo no acostumbro en harinar los moldes ya que esto me permite tener pasteles muy rectos y parejitos. El peso total de esta mezcla es aproximadamente de 1600 gramos, la cual distribuí en cuatro moldes de 15 centímetros de diámetro, tres de los cuales tenían la mezcla con un peso aproximado de 350 gramos y el cuarto con 550 gramos. Más adelante verán por qué decidí hacerlo de esta manera. Cuando la mezcla esté lista en los moldes debemos asegurarnos de descartar cualquier burbuja de aire. Para esto nos ayudamos con un palito de brocheta limpio y dando unos golpecitos sobre el mesón. Ahora sí, llevamos a hornear durante una hora aproximadamente. El tiempo de horneado es relativo ya que depende de la potencia de cada horno. En mi caso los moldes que quedan en la parte de adelante del horno tardaron 55 minutos, los que estaban en la parte del fondo tardaron una hora 15 minutos. Esto se debe a que el diseño de este tipo de hornos caseros hacen que el calor se concentre más hacia la parte de adelante. Después de sacar las tortas del horno debemos dejar reposar durante 10 a 15 minutos antes de desmoldar. Y con la ayuda de una espátula desprendemos de los laterales del molde y miren cómo sale de fácil. Esta es una torta que queda muy húmeda, suave y esponjosa y no requiere hidratación extra con ningún tipo de almíbar. Lo importante es dejarla enfriar muy bien, luego envolverla en plástico de cocina y llevarla a refrigeración hasta el momento de utilizar. Pero como esto tarda varias horas, podemos aprovechar el tiempo y preparar el cheesecake de frutos rojos. Recuerden que la lista de ingredientes también se las dejo en la descripción. Para el cheesecake iniciamos hidratando la gelatina en 150 gramos de leche. Esto debemos hacerlo poco a poco y mezclando por partes para evitar que se nos forme un grumo. Reservamos a un ladito y dividimos el restante de la leche en dos partes iguales. En una de las mitades vamos a disolver la harina de trigo muy bien. Esto puede hacerse manualmente o con la ayuda de una licuadora. Cuando terminemos de incorporar toda la harina de trigo debemos asegurarnos que no queden grumos pasando la mezcla por un colador. Esto también lo reservamos a un ladito y en otro recipiente vamos a unir la crema de leche, la leche condensada y el queso crema. Movemos muy bien con la ayuda de un batidor manual hasta tener una mezcla homogénea. En este punto pueden agregar un poco de esencia o saborizante pero esto es totalmente opcional. La otra parte de leche debemos llevarla a calentar en una ollita a fuego medio y cuando ésta ya esté a punto de hervor debemos disminuir el fuego a lo más bajo que se pueda y comenzamos a incorporar la leche que contiene la harina. Este paso se debe hacer poco a poco incorporando la leche con la harina en forma de hilo y sin dejar de revolver ya que si le agregamos de golpe nos puede quedar la preparación con sabor a harina cruda. Cuando observemos que nuestra preparación rompe hervor debemos continuar cocinando durante otros cinco minutos sin dejar de revolver. Apagamos el fuego y agregamos la mezcla cremosa que contiene el queso crema. Integramos muy bien con la ayuda del globo manual y reservamos. En este punto ya debemos disolver la gelatina que teníamos hidratando en la leche. Lo podemos hacer en microondas o a baño maría como lo observan en este momento. Lo importante es asegurarnos que quede bien diluida la gelatina para luego igualar su temperatura y agregarla a la mezcla anterior. Esto lo conseguimos agregando un poco de la mezcla a la gelatina. Movemos muy bien y luego la incorporamos pasando por un colador o tamiz y esto nos garantizará que descartemos cualquier grumo que haya quedado. Finalmente incorporamos la confitura de frutos rojos. Mezclamos muy bien y colocamos en los moldes o recipientes donde vamos a refrigerar. Esta preparación tiene un peso aproximado de 2 kilos y mi recomendación es usar de 300 a 350 gramos para cada disco de relleno de 15 centímetros de diámetro. Tengan en cuenta que entre más grande sea el diámetro de pastel va a requerir más cantidad de relleno. Recuerden cubrir los moldes con plástico de cocina para que sea más fácil desmoldar. Den unos golpecitos para nivelar la mezcla y lleven a refrigerar de un día para otro. Mi gente bonita llegamos a la parte del vídeo que despierta amores y odios porque aquí ya no hablaremos de recetas sino que les mostraré cómo hago el montaje de mis tortas altas con buen relleno y que además de ser suaves, húmedas y esponjosas son lo suficientemente estables para trasladar. El primer paso consiste en nivelar el pastel retirando la corteza. Para esta primer torta o pastel utilizaré 3 discos de torta húmeda de vainilla de 350 gramos cada uno y 2 discos de cheesecake de frutos rojos de 300 gramos cada uno. Vamos a hacer el montaje del pastel sobre una base de icopor que debe tener el mismo diámetro de este con un orificio en todo el centro por donde debe encajar con precisión el soporte que vamos a utilizar. debemos asegurarnos que cada capa quede bien centrada aunque aquí pueden observar que el relleno sobresale un poco en relación al pastel. Esto se debe a que el pastel se contrae al hornearse mientras que el relleno cremoso se expande al sacarlo de su contenedor a pesar de tener el mismo diámetro. Esto pueden solucionarlo agregando un poco más de gelatina a su cheesecake pero a mí personalmente me gusta más esta consistencia cremosa y no gelatinosa. Continuamos con el montaje acomodando el pastel en la blonda bandejita donde vamos a decorar la cual ya debe tener anclado el soporte. Aquí si es posible es necesario contar con un poco de ayuda para evitar que se le estuerza el soporte como me pasó a mí en esta ocasión. Sin embargo esto no le quita estabilidad al pastel. Lo importante es que quede bien centrado en relación a la base y que las capas no se muevan entre sí. Observen aquí como a pesar del movimiento las capas se mantienen en su lugar lo que nos da la seguridad que el pastel estará bien estructurado a la hora de decorar. Finalmente debemos retirar el exceso de relleno, cubrir con un plástico de cocina o bolsa limpia y refrigerar durante todo un día. Para cubrir este tipo de pastel pueden utilizar crema de mantequilla, frosting de queso crema, ganache de chocolate o chantilly vegetal. Cualquiera que sea su elección es válida ya que este es un tipo de pastel que de todas maneras debe permanecer la mayor parte del tiempo refrigerado. Quiero que observen allí la diferencia del pastel antes de darle ese día de reposo. Antes se veían unos pequeños espacios entre capa y capa ahora se ve una sola pieza compacta. También quiero resaltar la importancia de tener en cuenta que nuestro refrigerador debe estar bien nivelado. Aquí podemos ver que aunque nivelamos muy bien el pastel y al momento de empacar el relleno en los moldes todo quedó perfecto, una de las capas de relleno quedó más gruesa de un lado que de otro. Por eso se observa el pastel con una leve inclinación. Aunque esto no afecta para nada la estructura y la decoración final es importante tener en cuenta este tipo de detalles para tratar que nuestras piezas artísticas queden lo más perfectas posible. Este tipo de decoración que les estoy compartiendo no requieren que sean expertos alisando pasteles ya que como pueden observar es una decoración así algo rústica. Aquí estoy colocando unas piecitas en fondant que había hecho con anticipación pero van a ver lo que ocurrió. Quise mostrarles este proceso para que vean que cualquier cosa puede ocurrir por más experiencia que tengamos o por más organizados que seamos con nuestro trabajo lo importante es saber solucionar en el momento justo. Hasta aquí todo iba bien, estábamos colocando un poco de matizador dorado al pastel, colocamos las flores naturales pero cuando terminamos de agregar los detalles dorados empecé a observar que el fondant se estaba cayendo. Y así fue mi voz de angustia porque estaba muy confiada pero estaba a pocas horas de la entrega del pastel. Justo en ese momento por el estrés detuve la grabación pero como resolví utilizando los moldes para hacer piecitas en chocolate y luego a mano alzada dibujar el 50 con el mismo chocolate y tratar de hacer unos arabescos con un repujador y así fue el resultado. Siempre me gusta terminar mis pasteles dos horas antes de la entrega para que tengan la refrigeración necesaria para su traslado y así finalizamos con la mariposita que al final se partió pero allí quedó. Finalizamos con unos toquecitos dorados y miren esta belleza. Para finalizar por acá les comparto la parte que los dejo muy antojados de esta receta. El pastel de 550 gramos y los otros discos de relleno los utilicé para sacar este pequeño pastel del cual salieron seis porciones para degustación y obviamente para calmar el antojito y crear contenido para ustedes. Este es el resultado así que vayan corriendo a preparar esta delicia y a disfrutarla porque sé que les va a encantar. Espero les haya gustado este nuevo vídeo y les sea útil para sus emprendimientos. Si les gustó recuerden darle un like, compartir, suscribirse al canal e invitar a más personas a que también lo hagan para que aprovechen este espacio que es de aprendizaje para todos y sin secretos. Un fuerte abrazo para todos nos vemos en una próxima clase.